A don Antonio Brito, que es letrado, que es abogado y que representa al señor Navarro Tacoronte, más conocido en las últimas semanas, por ser el mediador de lo que se ha venido a llamar periodísticamente el caso Tito Berni. Señor Brito, muy buenas noches. Buenas noches, señor Campano y a tus televidentes, que me consta que son muchos. Hacemos lo que podemos, no creas que es fácil, Antonio. Estamos aquí hasta que nos disparen, metafóricamente o de la forma que sea. Oye, estoy yo muy, se ríen mis contertulios, es que yo no sé trabajar si no me divierto, pero los viernes además, como estamos muy cansados, pues es que, y además es que cada día nos da, no sé si más pereza o con perdón, discúlpenme ustedes la expresión, más asco, algunas de las cosas y de las cuestiones que conocemos y que tienen que ver con la vida pública. Pocas bromas porque hablamos de un gobierno que rige los destinos de todos los españoles, de los que les han votado y los que no les hemos votado, y que manejan, pues además, un presupuesto público que sale de nuestros bolsillos. En los últimos días, su defendido, su representado, bueno, lleva semanas siendo noticia, porque ha concedido una miríada de entrevistas a distintos medios de comunicación. Muchos nos hemos quedado con las declaraciones que ha hecho en una emisora de radio, a mi buen amigo desde hace muchos años, Albert Castillón, y en las que, bueno, pues va avanzando un poco más. Había algunos datos que ya no resultaban sorprendentes, pero, claro, ha insinuado o ha sacado reducir el nombre, nada más y nada menos que del portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, de Pachi López. ¿Qué ha querido decir exactamente el señor Navarro Tacoronte? Bueno, vamos a ver, señor Campano, si me permite, le hago una breve introducción y le entro de lleno en su pregunta. Bien. Precisamente el martes por la mañana, yo tengo una conversación con mi cliente, antes precisamente de ir a Madrid, y además es curioso porque lo primero que me dice antes de coger el avión es que se iba a Madrid a ver a sus compañeros de trabajo. La verdad es que a mí me sorprendió bastante esa afirmación, pero bueno, se lo digo para que tenga constancia usted. Vale. Con respecto a lo de Pachi López, porque, claro, no es el primer personaje público que mi cliente pone en el escaparate. Y a todo esto, y conviene que yo lo diga públicamente, no vaya a ser que alguien piense que este hombre está totalmente desnortado y que su propio abogado no le ha dicho las ventajas y las desventajas que tiene en la sobreexposición pública y las afirmaciones de este encarado. Yo, para que usted lo sepa, y yo el único límite que le pongo a mi cliente es que cuando haga afirmaciones en las que implica terceras personas, sepa que la reacción de esa persona puede ser ponerle una querella a la Canaria, si quiere después le explico a qué me refiero con lo de la... Me interesa a mí esto porque estoy aprendiendo mucho de derecho civil y penal en las últimas semanas, don Antonio. Pero la querella a la Canaria no sé lo que es. Vale, yo se lo explico ahora. Pero lo que sí le quería poner de manifiesto es que el límite que siempre le he puesto yo a mi cliente es cuando entre en escena o entre el escaparate terceras personas, tienes que saber que cuando de forma individual reacciona a través de una querella, automáticamente debes de tener una foto, un audio o un vídeo que acredite que lo que dice es cierto. Una vez dicho esto, es cierto que él durante todo el tiempo que ha estado en los medios de comunicación ha ido de forma lenta y pausada incorporando nuevos actores en la trama de la que estamos hablando. Este es un sistema habitual, don Antonio, ¿no? Porque ha habido otras personas que han destapado casos de corrupción también en el pasado, lamentablemente recordamos que iban, digamos, pues dosificando esa información. Es una táctica, una técnica, permítame, como otra cualquiera. No sé si es la mejor o no, pero... Claro, pero no se lo digo como reproche, sino que casualmente en el interín, a medida que se han ido incorporando terceras personas y alguno ha reaccionado anunciando, porque a todo esto todavía no nos ha llegado ninguna querella... Sí, pero porque hay huelga de letras judiciales, hay medio millón de casos parados, como sabes, pero ya los van a ir llegando ya. Por eso, automáticamente mi cliente o algún medio de comunicación ha publicado una foto, un audio o un vídeo. Se lo digo porque si mi cliente se ha atrevido a poner en escena al portavoz del Partido Socialista, es que su abogado da por hecho de que habrá una foto, habrá un audio o habrá un vídeo. En este caso una foto, me imagino que es lo más certero, que demostrará que este señor estuvo en la famosa cena del Rancés, en una mesa paralela, porque ya mi cliente ha dicho que no está en la mesa. Ahora, si me permite, le digo a qué me refiero con lo de la querella canaria. A ver, a ver, qué suma interesante. Porque es curioso, vamos a ver, yo hasta hace unos meses solo conocía un tipo de querellas preventivas, que eran las querellas preventivas catalanas, es decir, aquellas querellas que ponían los empresarios catalanes para parar ejecuciones cuando había devolución de cheques bancarios o de letras cambiarias. Estamos hablando de derechos mercantiles. Entonces, para parar esa ejecución se ponía una querella preventiva por ejemplo, por estafa y por la intervención de la perjudicialidad penal, el procedimiento de ejecución civil quedaba parado. ¿Quiere usted decir que, a diferencia de otras querellas, para que no se me pierda nadie, se podía solucionar con una conciliación previa? Por ejemplo. Pero bueno, bien, estábamos hablando de la querella catalana. La querella a la canaria, básicamente, además lo digo de formas o cosas, o sea, o pones la querella o tienes que presentar tu dimisión del cargo público que estés ostentando con el Partido Socialista. Ahora le digo. Ahora le digo. Claro. Ahí es donde yo quería llegar. Además, fíjense porque, hombre, hay que poner, yo lo digo de formas o cosas, pero esto es un tema muy serio, evidentemente, y ¿qué quiere que le diga? A mí también me causa bastante perplejidad el asunto. Pero bueno, lo que le quería decir ahora. Hay una viñeta de un señor, de un caricaturista canario, que publicó el otro día en un periódico de difusión local, una viñetita, y básicamente, entre las perlas que venía a soltar, venía a decir una y dice, un 1% de los españoles vive con miedo de que aparezca en el próximo pleno. Se refería a mi cliente, curioso. Entonces... ¿Que aparezca en el próximo, perdón? El 1%, es decir, hacía un relato como una especie de encuesta del CIR, ¿no? Salía la viñeta y decía, encuesta del CIR. Entonces definía porcentaje de población y decía, el 1% de los españoles vive con miedo de que aparezca en el próximo pleno. Se refería a mi cliente, ¿no? Es un poco jocoso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos está sorprendiendo el caso, no solo por las intervenciones públicas que están teniendo mi cliente, sino por la propia instrucción judicial. ¿Por qué? ¿Aprecian ustedes algo raro la instrucción? Se lo pregunto. No, porque el caso está creciendo cada vez más. Empezó siendo un caso local, un caso meramente regional, alguna consejería autonómica, y esto se ha extendido. Se ha extendido a otras provincias, a otras comunidades autónomas y a la Administración Estatal, en el último episodio, pues creo que lo tuvieron ustedes ayer, a raíz de una interpelación precisamente realizada por una diputada de Coalición Canaria, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en relación al tema de la fundación. Y esto, por desgracia, vamos a ver, no es oportunismo, pero hay que decirlo claramente, esto no es nada más que la punta del ICM. ¿Hasta dónde va a llegar su cliente? ¿Hasta dónde puede usted contar o hasta dónde está usted informado como su representante legal? Mi cliente, como antes le dije al señor Campano, su abogado le dice, porque ya es imposible que ponga freno, entre otras cosas, porque cuando yo asumí su defensa ya llevaba un año la causa declarada secreta y él ya estaba actuando de la manera que está actuando, de colaboración con el Instituto para esta historia. Entonces, yo el único freno que le pongo siempre, le digo, siempre tendrás que tener en cuenta que cualquier afirmación que haga, incorporando terceras personas que no constan en el sumario, habrá que acreditarlas en el momento procesal oportuno, mediante una foto, mediante un audio o mediante un vídeo. Y es razonable que yo pueda pensar eso, porque aunque evidentemente no nos ha llegado todavía ninguna querella, doy por hecho de que llegará a una registra de ellas, porque insisto, la consigna, yo creo que de forma absolutamente desacertada por parte del Partido Socialista, es exigirle a sus cargos públicos que estén implicados directa o indirectamente por mi cliente, o presentas querellas o dimites. Yo creo que aquí el bisturí se les ha quedado corto, y esto no lo digo como abogado, sino como miembro de la sociedad civil. Están en ello, no sé si es lo más inteligente, estoy hablando con carácter general, que sigo siendo muy consciente de que algunos tenemos la lupa puesta, no sé si es lo más inteligente, que una serie de personas, en calidad de querellados o de denunciados, se empiecen a hacer fotos por los juzgados. Yo no soy experto en derecho, pero sí en comunicación. Y suelo, suelo repetir, cuando he tenido la función de asesorar a algunas personas, usted desde el punto de vista legal, pues yo desde la comunicación, como muchas veces algún tipo de acciones o de iniciativas tienen un efecto boomerang, y se vuelven contra quien piensa, pero bueno, allá cada uno, porque en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, cada uno lógicamente tiene completa y absoluta libertad para utilizar las herramientas que le da la justicia. La última pregunta, don Antonio, yo lo único, que no he oído la entrevista completa de Albert, pero he leído todas las reseñas de prensa que he visto sobre todo esta mañana, lo único que yo he creído entender, he creído entender que él hace coincidir en tiempo y espacio al señor López, o eso me ha parecido entender, en aquella famosa cena en la que presuntamente había 15, no sé si decir presuntos diputados, presuntamente socialistas, en un restaurante presuntamente llamado Rancés, pero eso no se imputará a nadie ningún delito, a lo mejor me he perdido yo algo, en base a que se pueden querellar. Señor Campano, presuntamente Rancés no, restaurante Rancés, eso está acreditado con factura. Es una ironía. Claro, ya lo sé. Lo que quiero decir es que, si el señor Pachi López hubiera dado la circunstancia de que estaba allí, ¿y qué? Pregunto, ¿y qué? El problema, el problema de todo esto, claro, ha sido la torpeza mayúscula de los implicados. Porque claro, en circunstancias normales, estar en un restaurante no es delictivo. El problema es que se junta la pandemia, se junta el escándalo, tanto judicial como político, derivado de la cena, y el motivo así, el por qué se estaba en esa cena y una serie de caracteres y sobre todo la reacción. Pero se habrá que demostrarlo ante un tribunal, don Antonio, de momento lo de la pandemia, yo sé que esto ha causado mucho impacto y mucha molestia en la opinión pública, pero ahí lo sustancial es, estaban cenando, bueno, si cenar no es delito. Ahora, ¿de qué estuvieran hablando? ¿Qué se ventilaran en esa cena? ¿Qué conexiones posteriores establezca su señoría cuando se termina la instrucción y se llegue a la fase de juicio oral si esa cena tuvo traducción concreta en actos delictivos? Pero diga, es que para eso, perdóneme la expresión, creo que quedan todavía varias glaciaciones por pasar. El hecho, si es verdad que el señor Pachi López hubiera podido coincidir allí en tiempo y en espacio, usted fíjese además que esto puede ser como cafeterías que todos conocemos que están detrás del Congreso, donde hay 10 diputados del PP, 20 del PSOE, 7 de Vox, tal, uno está en la barra, los otros están cenando en mesas distintas. Que de momento, o me lo parece a mí desde el punto de vista informativo, yo no le veo tanta relevancia a esto, pero igual... La relevancia que le dan los aludidos, porque efectivamente yo coincido con usted porque esto está en instrucción y ya veremos, lo que sí está acreditado es que la cena se produjo, la fecha que se produjo, bueno, vale, pero... es muy interesante y porque está la factura, entonces, además están en el sumario judicial. Por lo tanto, esa no es la... Ha sido la reacción de los propios aludidos porque allá hay 4 o 5 que sí reconocen haber estado en esa cena, lo que pasa es que, bueno, le quitan, descafeinan un poco el asunto. Lo que también está acreditado es que el empresario que paga por lo menos parcialmente esa cena se dedica a un sector relacionado con las placas fotovoltaicas. Pero eso es un indicio en todo caso con don Antonio, pero no es una prueba. Esto, si aquí estamos hablando de indicios, todavía no estamos en ese momento procesado. Claro, por eso. Por eso no termino de entender la reacción de los aludidos porque, hombre, no pasa nada por reconocer que se estuvo en esa cena y ya veremos en qué queda todo esto. Por eso le digo. Bueno, no le voy a forzar más de oratorio porque además ha sido usted muy claro y le agradezco porque de una forma nada técnica pero a la vez muy prudente, muy mesurada, pero ha explicado usted muy bien y creo que, en fin, nuestra audiencia es tremendamente inteligente y se le ha entendido a la perfección lo que ha querido usted decir y en los parámetros en los que ha ido circunscribiendo cada una de las frases y de las ideas que ha vertido. Don Antonio Brito, representante legal, abogado del señor Navarro Tacoronte, conocido como mediador en este caso, Tito Berni. Le agradezco mucho estos minutos. Cuídese y buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo a usted y a su televidente. Gracias, donatorio. Gracias, donatorio.